La historia de la Virgen de Fátima patrona de los enfermos Son miles las historias de creyentes, ya sea católicos o cristianos, acerca de la Virgen de Fátima, mayormente predomina la devoción a la misma entre los católicos, la Virgen de Fátima se ha convertido en una de las más poderosas y a la cual se le atribuyen más milagros, las apariciones de esta Virgen han causado mucho revuelo y curiosamente son varios quienes las han visto, se dice que tiende a aparecer frecuentemente en presencia de niños, pues como ya sabemos, los niños son quienes tienen el alma más pura y el corazón noble, se ha corrido la voz durante mucho tiempo acerca de esta Virgen, sus milagros y sus apariciones, apareciendo por primera vez en Fátima, Portugal, por ende su nombre, ha despertado la fe hasta de personas que no eran creyentes de Dios Padre, quieres conocer absolutamente todo acerca de la Virgen de Fátima, conócelo todo ya mismo. Historia de la Virgen de Fátima La Virgen de Fátima es un tipo de adoración hacia la Virgen María, hace referencia básicamente a la misma persona en el catolicismo, la Virgen María fue la madre del niño Jesús, concebido como obra y gracia del Espíritu Santo, también en el cristianismo el concepto es similar, siendo este concepto la Virgen de Fátima hizo su primera aparición alrededor del año de 1917, apareció por primera vez delante de los tres jóvenes pastores en Fátima, Portugal, dichas personas la descubrieron como a una joven mujer bella, cuya presencia daba la sensación de ser celestial, la historia narra que los jóvenes pastores estaban haciendo arduas labores, cuando de repente vinieron un magnífico y único resplandor en el cielo, y del cielo surgió una mujer celestial, que se acercaba hacia ellos, no podían dar mérito a lo que sus ojos veían, la mujer celestial se acercó hacia ellos y uno de los pastores preguntó, que deseaba o a que se debía su presencia, la mujer solo se limitó a pedir que regresaran a ese mismo lugar, dado un mes, y que regresaran el rosario, que todos regresaran el rosario para conseguir la paz mundial, la Virgen de Fátima es un claro ejemplo de fe de que los milagros se pueden cumplir, es un claro ejemplo de que la oración todo lo logra, a ella se le vinculan muchos milagros, se le conoce como curadora de enfermedades y obradora del bien. ¡Suscríbete al canal!